Diestrongues por territorio peruano. Ahora, luego de haber jugado cuatro partidos en el Ecuador, ganando dos y perdiendo dos, hoy día comenzó su gira por el Perú. Y en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, allá en Lima, se enfrentó a la Alianza Lima, que ganaba 2 a 0 con dos goles de Andy Pando. Para Diestrongues marcaron Matías Alonso, Rodrigo Vargas y Nelvin Solís. El tirao tiene tres partidos pendientes más en territorio peruano. Mañana jugará por la noche frente al equipo de Sport Boys del Callao para luego regresar a nuestro país. Buen balance por ahora para el equipo de Farías, que ha conseguido, reiteramos, en el Ecuador dos victorias, ha sufrido dos derrotas y hoy día comienza ganando en territorio peruano.